Hola. Hoy te traigo el diario de la princesa de Carrie Fisher o cómo Carrie Fisher se convirtió en la princesa Leia y lo que hizo a continuación. Hay dos aspectos muy fundamentales de este libro. Lo publica Ediciones B en su sello NOVA. ¿Te lo cuento? Mi nombre es Pedro Jorge Romero y… No. Esto fue muy mala idea. Mi nombre es Pedro Jorge Romero y en este canal recomiendo libros para ayudarte a dar con tu próxima lectura. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Un día Carrie Fisher se presentó a las pruebas de rodaje de dos películas, Carrie y La Guerra de las Galaxias. Esta última la llamamos ahora Star Wars. Hubiese sido gracioso conseguir el primer papel, Carrie interpretando a Carrie en Carrie, dice, pero le dieron el de la princesa Leia en la segunda película, una esencia ficción normal y corriente. Si alguien le hubiese dicho lo que iba a pasar, de eso va este libro, de recordar, poco antes de iniciar el rodaje del episodio 7, aquella película inicial, de cómo fue ir allí, de cómo se sentía el ser casi la única mujer en toda la galaxia, de cómo aceptó semejante peinado, cómo fue descubrir que en el espacio no existía ropa interior. Y, sobre todo, cómo fue eso de convertirse en famosa la protagonista de una película de tal éxito que fue necesario inventar el término plotbuster. Cómo fue eso de convertirse de la noche a la mañana en un icono mundial en representar a un personaje que amenazaría a tragarse toda su vida. Y todo eso a los 19 años. El grueso del libro está dedicado a la relación que mantuvo con Harrison Ford durante el rodaje. De hecho, el título hace referencia a un diario que escribió en su momento y que aparece reproducido en las páginas centrales. Carrie Fisher era una escritora increíblemente divertida. Su humor es sobre todo autocrítico. Ella y su mundo son los objetos de sus dardos. Lanza una mirada inteligente a lo que es la fama, el ser parte de la nobleza de Hollywood, el sufrir del trastorno bipolar o el simple hecho de saberse un personaje para siempre. Un personaje que en la mente de mucha gente siempre será una mujer de 19 años, mientras la actriz real inevitablemente envejeció. El diario de la princesa es en ese aspecto un libro agridulce, y no solo porque leerlo ahora es leerlo tras su muerte. Es tremendamente gracioso, está lleno de comentarios ingeniosos, pero es también la historia de una mujer de casi 60 años que echa la vista atrás a lo que le sucedió a una joven de 19. La mujer que escribe el libro ha vivido mucho más, es más sabia y ahora entiende cosas que se le escapaban a la joven. La mujer mayor conoce el futuro de la mujer más joven. En ese aspecto el libro se abre con una fotografía que muestra a la princesa Leia riendo, feliz y despreocupada, pero se cierra con otra fotografía más seria. El contenido intermedio intenta navegar entre esas dos fotos, es gracioso, animado y despreocupado, pero también es serio cuando debe. Inevitablemente, los comentarios sobre este libro se centraron en la relación con Harrison Ford, que efectivamente es la parte más llamativa. Pero como dije al principio, creo que hay dos aspectos fundamentales. Primero, la fama en sí, lograrla de esa forma tan absolutamente de la noche a la mañana, ser de pronto una persona conocida, alguien que ya inevitablemente vivía su vida en público. Todo eso relacionado con la autoestima, la sensación de no quedar nunca bien, la necesidad de gustar a los demás. Con el punto adicional de la repetición de una historia. Ya había vivido la fama de sus padres y luego le tocó vivir una absoluta fama propia, una para la que realmente no estaba preparada. Y segundo, que conecta con la fama, la relación con el personaje en sí. La princesa Leia tan perfecta, tan segura de sí misma, tan absolutamente capaz. Ella que perdió a su planeta entero y, sin embargo, tuvo que dedicarse a consolar a otro por la pérdida del mentor que había conocido tres días antes. Un personaje que acabaría convertido en icono y fuente de inspiración. Muy difícil estar a su altura. Tanto que la lectura del libro deja claro que la relación de Carrie Fisher con la princesa Leia era compleja, no siempre agradable, jubilosa en ciertos momentos. Y también una enorme responsabilidad. Lo dicho, un libro agredulce, divertido y de reír en muchas ocasiones. Pero también una reflexión sobre sí misma, sobre su vida y el personaje que la hizo famosa. ¿Has visto su especial de televisión, Bendito Alcoholismo? El tono es muy similar, pero el especial se centra más en el mundo de Hollywood, sus padres y su vida aparte de las películas. En cualquier caso, si has leído el libro, deja tus comentarios. Y si te interesa ver más vídeos sobre mis lecturas, ya sabes, suscríbete. Hay un botón por ahí debajo. Gracias y hasta la próxima.